Ahora sí, es momento de pensar un poquito en la moda, en comprarnos una indumentaria, en renovar parte del vestuario, en hacernos un regalito. Le vamos a dar la bienvenida porque la tenemos aquí, a Guillermina Balbuena de Casa, Guillermina. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, Andreita. Bueno, buen día. Le digo a la querida audiencia de Radio y Televisión, estamos aquí un martes más. ¡Raro! ¿Qué pasó con el clima? ¿Nos robaron el verano? Guillermina, claro que sí. Es más, salí de casa y digo, me he visto mitad verano, mitad invierno, porque ando con tipo un ponchito arriba. La verdad que mucho bajo la temperatura. Así que cuídense, porque esto también trae ciertos síntomas que nos da miedo con todo esto que estamos viviendo. Claro, son compatibles con lo que podría ser un COVID, un dolor de garganta, un refrío, con tanta diferencia de clima. Así es, Andrea. Así que bueno, hoy les traje dos looks que los armamos con la querida Sofi Marcovecchio, que la verdad les agradezco porque todos los reels que me suben a las redes, Andreita Zerfoglia, que es ella quien me lo maneja, tienen un montón de respuestas. Así que yo soy la que respondo, me encanta que me escriban, me encanta que opinen. Así que muchas gracias por seguirnos ahí y seguir creciendo en las redes de Casa Guillermina. Así que bueno, estos lucasos que trajo hoy Sofi Marcovecchio están inspirados en Las Pepas, que es una marca de las que yo trabajo, que tiene, es canchera, moderna, pero se adapta a todas las edades. Porque tiene eso de lo moderno combinado con lo clásico y con los años 60, 70. La verdad que muy feliz con esta marca porque brinda a la mujer lo que está buscando. Así que si Richard, que hoy está ahí en el control, nuestro director, tiene el primer video del look de Sofi, se lo estoy pidiendo para que lo puedan ver y escuchar. ¿Mirás cómo andan? Me espero que muy bien. Miren lo que es este look. Es todo completo de Las Pepas. Esta blusita es como transparente, súper linda, floreada. Esta pollerita de jean, que está buenísima, re cómoda. Y para completar el look le agregamos esta chaquetita, que es divina, también floreada, sino conjunto con la blusa, muy canchera. Esa es la onda que tiene, me encanta. Y le combiné con las sandalitas, también, sotera de mi topié. Muy romadas, cómodas, un poquito más rísticas, divinas. Como nos decía Sofi, este look súper canchero, que tiene una falda de jean, que es la comodín de los comodines. Esa falda negra que se adapta a todos los cuerpos, viene en un montón de talles. Es corta, pero no tan corta, porque tiene un largo ideal para la más chica, que muestra un poco más de pierna, y para la mujer más grande, que no le gusta mostrar tanta pierna. Viene desflecada en la altura de la cintura y también en el ruedo. Y la podemos adaptar a día o noche. En el caso de Sofi, le agregamos un twin set o una alcoyana alcoyana, como le digo yo, que es una remera haciendo juego con la misma estampa en la bomber. Es divina porque es la estampa Malvón, la última estampa de esta colección de las pepas, que viene con colores vibrantes, que dan alegría a nuestros looks. Con flores, bien colores llenos y flores grandes en rosa, en color maíz, azul, verde y en fondo negro. Es una remera de manga corta, con el cuello en contraste y en la terminación de la manga en ribete negro. Este modelo de remera se adapta al cuerpo, o sea, es de microtool, tiene algo de transparencia, entonces está bueno usarla debajo con un lindo topo, un lindo corpiño. El top rave lo tiene puesto, que no se llega a ver, pero tiene puesto el top rave lo de Sol Pisani, en este caso Sofi, y le pusimos para estos días, que refresque y que llueve, la bomber Cindy, que esa bomber está buenísima porque repele el agua. Entonces, está bueno porque la usamos, nos abrigamos un poco, nos adaptamos también a este clima y al cuerpo se adapta a esta bomber, porque trae unos elásticos a la altura de la cintura y de los puños que los podemos ajustar a la medida que querramos. O la dejamos bien sueltita o la ajustamos con una traba que trae a la altura que por ahí queremos marcar cintura, o queremos aguchanarla más a la altura del codo. Bueno, esta bomber nos permite todo. Bien, una prenda útil. Muy útil. Me encantó. Sí, y que le vamos a dar además color a nuestro look de día y de noche. Sí, pensaba que la remerita también la combinás con una falda larga o un buen pantalón y lo usás, ¿no? Exacto. Para una fiesta, un cóctel, algo así. Exacto, se adapta para todo el día divino y para un evento vibramos hermoso con esta remera. Y en los pies tiene puestas las sandalias Ana de Bendito Pie, que es esa sandalia que la súper recomiendo para la que no está acostumbrada a usar taco alto, porque tiene 9 centímetros, pero viene súper bien agarrada al empeine y al tobillo. Y es muy liviana. Tiene como un taco foil, que es un símil madera, y es de gamusa con un tratamiento para las manchas, así que no se preocupen que la pueden usar tranquilamente con días como el de hoy. Y agarra bien al tobillo. Eso así tiene plataforma, que estemos caminando bien seguras aunque no usemos tacos, ¿sí? Así que este primer look lo pueden encontrar en Casa Guillermina, que está completo y en un montón de detalles y con precios que estamos ya liquidando. Estas prendas están en liquidación en Casa Guillermina y las sandalias de Bendito Pie también. Así que bueno, ahora nos vamos, si Richard tiene el segundo look, para que Sofi nos cuente de qué se trata. Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Yo paso por acá para mostrarles un par de looks. Arrancamos con esta bolsita que hay en las pepas, ¿no saben lo linda que es? Está toda tramadita y calza una bomba. Lo combiné con este joyito de Bendito Pie, haciendo un juego con estas sandalitas. Y para completar el look, agregamos este sapito, que es bien lo que es este. Así queda puesto. Así abierto. ¿Y qué les parece este look? ¿Les gustó? Bueno, ahí Sofi nos dice, ¿qué les parece este look? ¿Les gustó? Es divino, André. Sí, muy clásico, muy lindo. Muy clásico. La verdad que ese short de lino de Bendito Pie que tiene Sofi, que nos estaba mostrando, es con pinzas, bolsillos, lazo. Es bien adaptable a la gente que no le gusta usar short cortos, porque es cómodo, amplio, tiene un doblez a la altura del ruedo, que también lo hace mucho más femenino, más canchero y que lo podemos adaptar también para la noche. Y lo tenemos en blanco y en negro, ¿sí? Y le pusimos, en este caso a Sofi, el Twinset, que es lo más de las pepas, es de hilo de seda con musculosa y saquito. La musculosa es adherente al cuerpo, tiene bretel ancho, escote en B y se puede usar con corpiño, que está buenísimo porque hace que estemos mucho más cómodas, que no se nos transparente. Y viene en un tamaño también más grande para cuerpos más amplios, que sea cómodo, que puedan utilizar esta musculosa. Y el saquito, que viene haciendo juego, es el compañero ideal de esta musculosa. Y para estos días, ni les cuento, me piden mucho saquito para la que no le gusta usar el suéter, porque es más cómodo, porque se puede usar abierto, cerrado y no tenemos que andar metiéndolo por la cabeza. Yo voy porque tengo el pelo suelto, pero la que usa el pelo atado, la verdad, que ponerse los suéteres a veces con un rodete y incomódate, despeina, bueno. Así que el saquito, la verdad que es mucho más cómodo. Trae unos botoncitos tipo nácar, que es divino. Re delicado, muy delicado. Lo estoy mirando en la página, se llama Cardigan Boom. Así es, así es. Cardigan Boom. Cardigan Boom y la musculosa también es boom. Y como les dije, es de hilo de seda, es suave al tacto, tiene un pequeño brillo que lo hace divino y llega a la primera cadera, tanto la musculosa como el saquito. Así que es otro al collana, al collana, para que se lo compren en conjunto, porque lo van a usar un montón. Y en los pies, Sofe tiene estas sandalias de liquidación, de bendito pie, que son chatas, 100% de cuero. Y la verdad que se agarran muy bien también al pie, porque tienen esa cinta a la altura del tobillo. Y viene con el empeine y la capellada en reptil, que la hace súper canchera. La verdad que te dan ganas de mirar los pies con estas sandalias. Así que aprovechenlas porque están en liquidación. Y las van a poder seguir usando todo el verano, porque el verano no se terminó. Estos días creemos que, ay, vino el frío. Pero no, no se terminó el verano. No, esperen ahí, esperen. Esperen y aprovechen estas súper liquidaciones que hay en casa de Yermina para que las usen siempre, porque además son prendas que no pasan de moda. Ese Twinset que vimos último, les cuento también a la gente de la radio, lo vimos en color celeste bebé o celeste pastel. Sí, pastel, muy lindo. También lo tengo en rosa bebé y en negro, clásico. Así que lo pueden aprovechar. André, estos lucasos que les trajimos están en casa de Yermina. Estamos de 9 a 13 y de 16, 30, 20, 30 para asesorarlas. Hoy es un día ideal para que vayan a probarse porque está fresquito. No pueden hacer otra cosa porque a la pila no van a poder ir. Si tienen gym, lo hacen en otro horario. Y se van a casa de Yermina tranquila, se prueban lo que necesitan. Hay muchos eventos, casamientos. Así que vayan con paciencia y se pueden probar todo lo que quieren. Que hay muchos vestidos divinos también de Natalia Antonín, largos y cortos, para que puedan probarse. Excelente. ¿Sí, André? Y la que necesite cita conmigo, porque mañana tengo madrina, novias, y quieren que yo las ayude, las asesores, las novias solo se prueban conmigo, me llaman al 154560152 y sacan una cita conmigo, así se sienten súper cómodas, obvio sin compromiso. Y las atiendo en todo y las asesoro en todo lo que pueda. Nos encantó, nos encantó, Guille. Bueno, recuerden, www.gazaguillermina.com.ar así también pueden ver, chequear, registrar, comprar, bueno, absolutamente todo. Pero adhiero a lo que dijo Guille, hoy es un día para nosotras, está feo si tenemos un ratito, nos vamos de compras y nada, nos hacemos un mimo. Así es, hagámonos un mimo, regalémonos algo que nos guste mucho, aprovechémoslo, que tal vez lo encontramos a mucho mejor precio. Y bueno, gracias por visitarnos, como les digo, por seguir creciendo en las redes y consultando, que me encanta porque significa que están siguiéndome, viendo lo que subimos, así que que nos consulten es un placer, nunca molestan. Muchas gracias, cuídense mucho, vacúnense, que esto tiene que, le tenemos que encontrar la vuelta y salir todos juntos. Ahí está, ahí está. Gracias, Guille, por el consejo, que siempre nos dejás el mismo consejo, que suma, suma muchísimo. Vamos al cierre, ¿eh? De Casa Guillermina. Natalia Antonina. Bendito Pied. Bendito Pied. Seguro me has embrujado. Las Cepas. Si es así, déjalo ahí. Soy Tizaña. Si se ha encantado por ti, que más da, soy feliz. Clara Barceló. Se desembrujó, mujer. Déjame por siempre. Casa Guillermina. Mitre 659. Gracias.